Hola, soy Mariana, que es un poco de paso que me llaman a la Elisa, que no ha decidido nada. Ahora que ahí se me viene, la deje de la... El amigo se llama Las Puertas del Verde, porque es un señor que es un señor que es una mujer policía, que cuida el estajero automático del ministerio, que tiene los amigos muy abandados. Y en realidad, en los mil uno, yo me di cuenta que estaba mal, con consigna, no sé si se puede decir de otra manera. Y cuando me dijo Mariana que hubiera sobre los mil uno, me di cuenta que eran una serie de imágenes y de objetos, los patacones, en Buenos Aires no circularon tanto, las cuasimonedas en Buenos Aires fueron más raras, había de Cox, pero no todo el mundo tenía de Cox. Yo vivo en La Plata y en La Plata, buena parte de la actividad económica es administración pública, de manera que todos teníamos patacones, que era prácticamente la única moneda que había. De manera que había todo un... se generó toda una especie de submundo, de donde te aceptan patacones en un supermercado que queda en el 37... El patacón era... era parte de... era nuestra vida. Y... 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 Y después en las horas en los cajeros y todo ese calor y esa sociabilidad que se miraba, y la cosa de las agencias decían, no vamos a poder... hay una situación de servicio que te acepta patacones, que fue... que es tan lindo. En realidad tiene que ver con eso me parece el cuento, aunque... Me doy cuenta hoy que el 2001 me pasó por el costado, lo cual está mal, pero yo el 2019-2020 lo vi por televisión. Y... Y parte tiene que ver con eso los empleados públicos, teníamos nuestro patacón y si una vez que se normalizó, Evocao refirió ayer una especie de estadista, me parece ser prontoso, ¿no? Pero, no, el tipo que nos metió por acá y nuestra vida se normalizó muy rápidamente, lo cual quizás es feo, ¿no? Pero eso sí cuenta.